En la diligencia, el juez octavo especializado de Bogotá aseguró que la condena de 55 años de cárcel se fundamenta en la existencia de pruebas documentales y testimoniales suficientes para inferir la participación del exgobernador de la Guajira, Juan Francisco Kiko Gómez, en el plan para asesinar a la exalcaldesa de Barrancas en ese departamento, Yandra Brito, en medio de una disputa política. Este crimen fue ejecutado por la banda criminal de Marcos de Jesús Figueroa, conocido como Marquitos. Según la investigación de la fiscal, Yandra Brito habría incumplido pactos políticos a Kiko Gómez. Para el juez, de ahí derivaron las amenazas. Hecho por el cual tuvo que intervenir su esposo, quien en repetidas oportunidades buscó reunirse con Gómez Serchar. La condena de 52 años de cárcel a Kiko Gómez es por el crimen de Yandra Brito, su esposo Henry Ustaris y su escolta Wilfrido Fonseca, asesinados el 2 de abril de 2008 en la vía que comunica a los municipios de Fonseca con Barrancas en el departamento de la Guajira. El juez dijo que la fiscalía había aprobado con suficiencia la relación entre Kiko Gómez y alias Marquito Figueroa, preso e investigado por presuntamente ejecutar más de 100 homicidios en ese departamento. Luego de muchos años de impunidad, por fin condenaron a Kiko Gómez por el homicidio de Yandra Brito, a quien no conocí, pero fue la única que en vida se atrevió a acusar a Kiko Gómez por el homicidio de mi papá, ocurrido hace 20 años. Por lo cual, las víctimas esperamos que también haya un fallo condenatorio por estos hechos. En el juicio se reveló que el exmandatario departamental protegía a los hombres de Marquitos Figueroa e incluso en su vivienda en alguna oportunidad guardó las armas que eran utilizadas por ellos en estas actividades delincuenciales. La defensa de Gómez Serchar, preso en la cárcel La Picota en Bogotá, desde el 2013 apeló la decisión. Consideramos que no existe una prueba directa que apuntale la responsabilidad del señor Juan Francisco Gómez Serchar en los homicidios de Henry Ustaris, así como de su esposa, la señora Yandra Brito. El abogado insistió en que no existen pruebas contundentes en contra del exmandatario. En un esfuerzo infructuoso por parte del despacho, se pretendió decir que sí había una prueba directa o que habían algunas pruebas directas en contra del señor Juan Francisco Gómez Serchar. El juez insistió en que los testigos, a pesar de las amenazas y presiones que recibieron durante el juicio, declararon sobre los hechos materia de investigación, incluso muchos de ellos coincidieron en modo de tiempo, lugar sobre los hechos que rodearon los enfrentamientos entre Gómez y Brito y las advertencias en tipo amenaza por la exmandataria municipal frente a estos hechos. Kiko Gómez fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Kiko Gómez